Y les vamos a platicar sobre la histología descriptiva del periquito australiano, Meloxitacus ondulato. El equipo está integrado por Oscar, por Jessica, por Fernando, Juliana, Gemma y yo, Gonzalo. Y bueno, pues a manera de introducción, muchos trabajos en los que nosotros buscamos, concordamos que la histología la define como la ciencia que estudia a los tejidos orgánicos tal vez como la estructura microscópica y el del desarrollo y la función de estos tejidos. Esto, pues como ya lo sabemos, es de gran importancia para los trabajos que nosotros hemos presentado en esta materia. Y pues, por ejemplo, en el trabajo este que acabamos de terminar, pues también, o los que ustedes acaban de hacer, también son importantes porque para otros alumnos que vengan pueden ser utilizados para material de pollo. Ya en específico en la histología de aves, tienen varios contrastes, ya que en trabajos que encontramos también solo hablan de un órgano en específico o de células. Entonces, sería importante también encontrar trabajos donde puedan hablar de varios órganos, a ver, pues como el corazón, el hígado, el riñón y no solamente enfocarse en un solo órgano. Y bueno, como antecedentes, encontramos estos que les presentamos, son de, en específico, de cortes histológicos. Solamente de Carlos Soto y la doctora Elena Bert, hablan sobre los análisis clínicos de algunas enfermedades crónicas que han padecido algunas aves, y José Ricardo y Gabriela trabajaron sobre el aparato respiratorio de Periquito. Y Mariema y Diana, Mariema y Diana y colaboradores, por separado, trabajaron en específico sobre el sistema nervioso y sobre enfermedades de otras aves. Y bueno, como objetivo, pues es observar y describir las estructuras celulares presentes en tejidos de los órganos del Periquito australiano. Bueno, la metodología que se hizo en este trabajo, por la que se ha venido trabajando a lo largo de la materia, se empezó con la obtención del Periquito australiano para hacerle una disección. Una vez hecha la disección, se obtuvieron dos muestras que se impusieron en listo cassette y se realizó la fijación en formula al 10%. Después de la fijación, se realizó un lavado con agua corriente y una preservación, y luego se pusieron en preservación alcohol al 70%. Después de la preservación, se pasaron a la deshidratación en floro, digo, en alcohol a diferentes concentraciones hasta terminar en alcohol al 100%, para después continuar con la inclusión. Una vez que teníamos la inclusión, los bloques de cera se pusieron en el listo cassette para realizar los cortes de 4 a 7 micras, y después los cortes se pusieron en baño de flotación, en agua tibia, cumplea tibia, para extenderlos, y fueron colocados en los cubroquetos, en los cortoquetos, con una nota de alcohol para su extensión, posterior en su secado en una plancha de secación, y después se procedió a la hidratación en diferentes grados de alcohol, hasta terminar en agua destilada. Se procedió con tinción de tipo hematoxidina, giliocina, azulepulidina, y tricómico de gero, gero, gich. Se procedió con la deshidratación y el aclarado con floro. Una vez ya tenidos los objetos, se realizó el montaje para así realizar una observación de los tejidos en las laminillas, y la identificación de estos en los órganos obtenidos. Bueno, en los resultados, empezamos con el tubo digestivo, con la cavidad oral, en donde tenemos una imagen de la lengua, donde... donde presenta epitelio estratificado plano queratinizado, en donde la queratina se ve de un color mucho más oscuro. Esta presenta una papila fungiforme, que su función es para propúsculos de degustación, para saborear. Por debajo de este se encuentra tejido conjuntivo, el cual sirve de sostén, y es básico para el sistema del organismo, para los movimientos. Por debajo se encuentra el músculo estriado esquelético, en donde se pueden ver los paquetes musculares, que son multinucleados. El músculo estriado esquelético sirve para dar movimiento, es el músculo que se encuentra con una mayor proporción en el organismo. y pues la función de la lengua en las aves es nada más como elegir el alimento y pasárselo. La lengua de las aves es muy rígida, por lo cual la capa de queratina se ve mucho. Bueno, en otra porción del tubo digestivo, se encuentra el ciego, las aves presentan dos ciegos. Su función es para la absorción de celulosa, en el cual se nota la celosa, que es un revestimiento para los órganos internos. Después de este se presenta el músculo interno y externo, que es músculo liso. Este cuenta de células alargadas, y con un núcleo. Después de esto vienen las criptas intestinales, que presentan células calisiformes y un epitelio cilíndrico simple. En el ciego, la lámina propia es reducida, ya que presenta demasiados ciegos criptas intestinales. Otra porción que continúa del ciego es el color, en el cual este presenta muchas menos criptas intestinales, en el cual se puede ver una mayor cantidad de lámina propia. Este presenta una mayor cantidad de células calisiformes, estar aquí, esas blanquitas, y pues presenta unos vasos sanguíneos con sus eritrocitos y su capa muscular igual, lisa. Después viene el hígado, en el hígado presenta una triada de lóbulos portales que se comunican entre sí. Esta es una vena porta con sus eritrocitos, que viene del intestino al hígado para limpiar la sangre. La función del hígado es filtrar la sangre y limpiarla. Después de este, se pasa al conducto biliar, que lleva la bilis en él. También en el hígado se presenta un capilar sanguíneo con demasiados eritrocitos, con el endotelio, con las células planas que están aquí. Se pueden mostrar los cordones de hepatocitos que están aquí, con sus capilares sinusoides. Los hepatocitos llevan sustancias nutritivas, llevan toxinas, llevan diferentes cargas de sustancias, en el cual las células de Kupfer, que son... aquí se ven mejor... son estas células... son células oscuras que se presentan, se ven más oscuras que los zapatocitos, y estas son macrófagos que se encargan de fagocitar a los eritrocitos viejos, y eliminar las toxinas. Bueno, este es un corte transversal de... de pectoral, en el cual se puede ver el músculo estriado esquelético, con sus núcleos periféricos. Aquí se encuentran. Estos son los paquetes musculares. El músculo esquelético en el pectoral de las aves depende mucho de su... pues de su... de su metabolismo, ya que existen aves de migraciones muy largas, y aves que no llevan migraciones tan largas, en el cual presentan fibras, mayor cantidad de vasos sanguíneos, ya que utilizan muchísimo más este músculo que otras aves que no lo utilizan tanto. Después viene el endocardio, el músculo cardíaco, que es el endocardio, que es la parte más interna del corazón. En este se puede observar... Ahí. Ahí. Ahí está. Un corte longitudinal y un corte transversal. En este se pueden ver las fibras celulares, con núcleos centrales, y acá uno transversal. Igual. No pudimos observar los discos intercalares en el corazón, ya que, pues, esta es una de las partes más características del corazón, ¿no? Luego tenemos el epicardio, que es la parte más externa del corazón, en un corte transversal, donde se ven los núcleos centrales y, pues, las capas, los paquetes musculares. Se menciona que en la parte más externa del corazón presenta tejido adiposo, el cual le da como una almohadilla a este, ¿no? como de protección, con fibras elásticas que están aquí. La contracción del corazón, pues, es involuntaria y es rítmica, ¿no? Bueno, se acelera o disminuye dependiendo del esfuerzo que aplique. Bueno, se encontró una arteria en el corazón, la cual presenta una cúnica íntima, que es el endotelio, que esta se encarga de la vasodilatación de la arteria. Después se presenta una fibra elástica, que en la literatura dice que está compuesta por fibras elásticas, seguida por la túnica media, que esta es la más gruesa. Esta está compuesta por músculo liso, para la contracción y relajación de la arteria. En esa arteria se puede observar que está rodeada por tejido adiposo, aquí alrededor, presenta eritrocitos, y, pues, se ven los núcleos y los paquetes musculares. La arteria se encarga de llevar la sangre ya oxigenada y, pues, el corazón manda la sangre, bueno, se encarga de distribuir la sangre a todo el organismo. Bueno, ahora hablando un poco del histónomo de las aves, ese síndrome de dos partes, el proventrículo y la molleja. El proventrículo viene siendo la parte glandular, y la molleja, la parte muscular. Entonces, este macro podemos ver, aquí es la imagen grande y aquí es un zoom, en la misma imagen, la glándula tubular, que va con, ¿dónde pasa? Que va de un epitelio cúbico simple, a un epitelio de la base, hasta un epitelio cilíndrico simple, hasta la parte picante. En el interior podemos observar una sustancia blagusta, que viene siendo ácido clorhídrico y pepsina, que apoyan en la digestión. Y alrededor, una submucosa, que es formada, protegida con un tipo, y podemos observar algunos elitrocitos. Aquí puse la letra A. Esa es la parte muscular, la molleja, que es el musculo liso, que podemos observar, pues, el corte longitudinal. Ah, perdón, citar, la imagen anterior, es un corte longitudinal, de la glándula tubular, aquí también es un corte longitudinal, del tejido muscular, donde podemos observar los núcleos centrales, y aquí es la misma imagen de la primera, de las glándulas tubulares, solo que es un corte transversal. Bueno, pasando al tegumento de las aves, cabe mencionar que la epidemia es muchísimo más delgada que los mamíferos, y pues esta no presenta ni glándulas sebáceas, ni sudoríparas. La epidermis está constituida por epitelio estratificado plano geratimizado, mucho más ligero que el de los mamíferos, después de este, que es esta parte de acá arriba, después viene la dermis, que está constituida por el tejido conjuntivo denso, y la axo. Después presenta la hipodermis, que está constituida por tejido adiposo, y tejido conjuntivo laxo. Esta sirve como amortiguador para la piel, y pues aquí se ve el el bueno, eso no lo veo. El tegumento sirve como protección contra agentes patógenos, sirve bueno, y tiene muchas más funciones. Después tenemos otro corte de tegumento, en el cual se nota el epitelio estratificado plano geratimizado, seguido por músculo liso, en el cual el músculo liso lleva una función de contracción de órganos, como en el intestino, o así que es involuntario, ayuda a la a la digestión, y pues en ciertos tejidos distintos, lleva una función similar, pero lleva funciones similares para apoyar al cuerpo. Después de esto viene el tejido conjuntivo denso, el cual está compuesto por fibroblastos, que son los que se ven más oscuritos, y estos se encargan de fibroblastos. Y los fibrosistos son los que están más más claros. En este corte también se demuestra un vaso sanguíneo, que pues los vasos sanguíneos son conductos que llevan la sangre, perdón, un capilar sanguíneo. Y pues creo que esto todo.